Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Todos los días me llegan por diferentes vías la pregunta de si la dieta cetogénica es mala. Ciertas personas tienen un poco de pánico y creo que es importante, obviamente, que dediquemos un vídeo para hablar de esto detenidamente. Concretamente, ¿qué es la dieta cetogénica y la cetosis? Pues bueno, así dicho rápidamente, sería la quema de las grasas. Así que pregunto yo, ¿es malo quemar grasas? Pues hombre, ciertamente, si estás en la piel, si estás en los huesos, si eres una persona muy delgada, pues obviamente no vas a necesitar quemar grasas. En este caso, no sería lo más recomendable para ti la dieta cetogénica. Estamos enfocando este tipo de dieta para personas con problemas de insulina, algo muy habitual hoy en día, con resistencia a la insulina, con problemas metabólicos. Enfocamos esta dieta para estas personas. Obviamente no es una dieta que sea recomendable o la más indicada para todas las personas. Aquellas personas más delgadas, sin problemas de insulina, sin problemas metabólicos, pues obviamente pueden aumentar los carbohidratos sin problema, siempre que sean carbohidratos saludables. Entonces vamos a la pregunta, ¿es mala la dieta cetogénica? Pues lo cierto es que sí. He de confesar que la dieta cetogénica es mala. Pero la pregunta es, ¿mala para quién? Pues bueno, mala para la industria de alimentación, toda esa industria que llena nuestros supermercados de productos con azúcares, con aceites vegetales, productos procesados, con ingredientes muy sospechosos, muy peligrosos, para toda esa industria de alimentación sí que es peligrosa la dieta cetogénica. Porque obviamente cada día más las personas son conscientes de todo esto y están pidiendo una mayor calidad. Entonces van a pasar dos cosas. O cambian sus productos en los supermercados apostando por más calidad, eliminando azúcares, ingredientes artificiales, haciendo cosas más naturales, o su facturación se va a ver perjudicada. Van a perder mucho dinero. Así que para toda esta industria de alimentación, que por otro lado manipula los medios de comunicación, compra a los políticos, pues para toda esta gente la dieta cetogénica sí que es muy mala. Con la dieta cetogénica pasa como con muchas otras cosas en la vida. Depende mucho de cómo la hagamos. Yo puedo tomar el sol y puedo ser positivo. Voy a conseguir vitamina D. Pero si me excedo, puedo quemarme. Yo puedo beber agua y es saludable. Pero si me excedo, puedo tener problemas de la salud. Siempre es clave cómo hacemos las cosas. Que hagas dieta cetogénica no quiere decir 100% que estás haciendo todo bien y que es saludable. Depende mucho cómo la haces. No es lo mismo hacer keto de cualquier manera, con la obsesión de perder peso, a hacer keto saludable. No es lo mismo keto de cualquier manera que keto saludable. ¿Qué diferencias hay? Pues bueno, el keto de cualquier manera significa que tomas cualquier tipo de aceite, cualquier tipo de grasa, aceites modificados genéticamente, aceites refinados, que tomas proteínas de cualquier manera, que no son de calidad, que tomas pocos carbohidratos, poco variados, que es una dieta poco equilibrada. Te estás obsesionando por los resultados y no estás vigilando claramente cómo haces las cosas. Es muy importante optar por keto saludable. Tenemos que enfocarnos siempre principalmente en la salud. Enfocarnos en la salud, en solucionar los problemas de salud y a partir de ahí llegan los efectos secundarios de la pérdida de peso, pero no al revés. Así que es muy importante apostar siempre por alimentos de calidad, muy nutritivos. Nuestro cuerpo es como un coche, necesitamos repararlo después de muchos años que no hemos estado cuidando, necesitamos reparar los neumáticos, reparar el motor, poner todo en buenas condiciones y a partir de ahí ganar la carrera de la pérdida de peso. Pero no obsesionarse, no enfocarse en objetivos mentales, en decir voy a hacer esto de cualquier manera porque eso no funciona. Tienes que enfocarte en la calidad y en los nutrientes para cuidar tu salud y desde ahí hacer keto saludable que te lleve a la pérdida de peso saludable, duradera en el tiempo. Bueno, aprovechemos para hablar de la cetoacidosis, un concepto que se parece mucho a la cetosis pero que son cosas totalmente diferentes y que en muchos casos hay confusión, se relaciona la cetoacidosis con la cetosis y esto es muy peligroso. A veces incluso lo relacionan algunos médicos y esto crea mucha confusión, alarma a las personas. A ver, la cetosis es un proceso natural que se realiza cuando haces la dieta dietogénica, donde tu cuerpo quema las razas de su cuerpo y también el hígado convierte las razas en cetonas para que sean utilizadas como fuente de energía. La cetoacidosis es un estado metabólico peligroso que no tiene nada que ver con la dieta cetogénica y que se produce en otros casos, principalmente en personas que tienen diabetes tipo 1 que no controlan sus niveles de azúcar en sangre ni de insulina. Esto es peligroso, obviamente, y puede poner en riesgo la vida de la persona. También algunas personas con diabetes tipo 2, personas con infecciones graves, con pancreatitis, por ejemplo, con problemas de alcoholismo, pueden sufrir cetoacidosis. Pero, como te digo, no tiene nada que ver, no hay que relacionarlos. Tienen un nombre parecido, pero nada que ver. Así que, totalmente, tranquilidad, porque no están relacionados. La cetoacidosis sí que es peligrosa y hay que vigilar siempre ante ella. Por eso, obviamente, cuando alguien con diabetes me pregunta si puedo hacer la dieta dietogénica, le comento que sí, pero siempre supervisado por el médico para que haga un control claro del azúcar en sangre, de la insulina, de los medicamentos que está tomando y hacer las cosas bien. Esto es muy importante. Cuando estamos en cetosis, podemos medir los niveles de cetonas de diferentes maneras. Podemos hacerlo con tiras para la sangre, podemos hacerlo con tiras para la orina y también hay medidores para el aliento. La prueba más efectiva es la tira de sangre que puedes comprar en tu farmacia. Los rangos para saber si estamos bien en cetosis van de 0,5 a 3 mmol litro. Cuando estamos en cetoacidosis, estos resultados se triplican llegando a los 10 mmol litro. Evidentemente, la diferencia es muy grande y en el caso de cetoacidosis sí que es peligroso, pero en ningún caso, haciendo dieta cetogénica de una manera saludable, como proponemos en el canal, vas a tener esta condición peligrosa. Así que es conveniente aclarar que no hay nada en común entre ellas. Obviamente, estamos ante una revolución, una revolución que quiere optar por las grasas como alimento importante, que quiere quemar las propias grasas del cuerpo y mucha gente muy poderosa no está interesada en esta revolución. Quieren que sigas con la adición a los azúcares, al pan, al gluten. No están interesados, quieren que sigas comprando sus productos basura. Así que esta revolución va a seguir adelante. Creo que es imparable porque la gente cada día está exigiendo más calidad, está exigiendo productos más importantes, de más calidad, como te digo, y también quiere utilizar las grasas de su propio cuerpo. Así que la gente ya no se cree esos mitos de lo malo que son las grasas, de lo importante que son los azúcares, de la dieta muy rica en carbohidratos. Esto ya se ha visto a dónde nos está llevando y nos está llevando a muchos problemas de insulina, a obesidad, a diabetes, a problemas de corazón, a cáncer y todo claramente relacionado con la dieta. Así que la revolución es imparable. La revolución de las grasas buenas no va a parar. Tampoco va a parar la revolución de la exigencia de una mayor calidad de productos y alimentos en los supermercados. Creo que cada día son más las personas conscientes de esto. Y creo que otro punto importante también es la producción responsable de los alimentos. Esta semana estaba viendo un vídeo donde los cerdos en las fábricas apenas pueden moverse, están acostados y apenas tienen espacio para vivir porque están totalmente explotados los animales. Creo que también es importante que el hombre vaya acabando con esto, que sea consciente de que no se puede explotar así a los animales, a las gallinas, a los cerdos, a las vacas. No puede ser que seamos tan irresponsables y tan inconscientes. Así que opto también por una producción más saludable, más orgánica, más responsable, más consciente y acabar con la explotación. Creo que es totalmente innecesario. Y creo que cada día son más las personas conscientes de todo esto y que la revolución va a ser imparable. Y me gustaría que me ayudaras en esta revolución compartiendo este vídeo. Espero que te haya gustado. Me gustaría que compartieras tu experiencia, que piensas de todo esto dejando tu comentario debajo del vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado dale un me gusta. No olvides compartirlo. No olvides suscribirte. Activar la campanita también para seguir recibiendo notificaciones cuando publiques mis vídeos. Cuídate mucho. Te deseo un fin de semana. Buena buena semana. Te veo mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.